Amigos, pues vean nada más, aquí está un caballo guardado, precisamente este bonito Ford Mustang. Duró aquí unos mesesitos guardados, a darle una buena detallada, le vamos a dar una buena limpieza, quitarle todo este polvito, hidratar su pintura para este Mustang GT. Y, pues posteriormente, ya que esté listo, le vamos a hacer un video del proceso, de paso a paso, y vamos a ponerlo a la venta. En camino a mi domicilio, para poderle dar una bonita detallada a este auto, mis primeras impresiones, definitivamente es un auto, no sientes las dimensiones del carro, siempre tienes que conocer, pero cada vez, es un consejo, un tip, cada vez que se suba en un carro diferente, conózcalo primero, familiaricense con él, pídale permiso al auto. La verdad es un placer manejar este tipo de autos. Y llama ahorita mucho la atención, porque, pues como pudieron ver en el video, pues el auto está súper empolvado, ¿no? Y, pues nada, un auto muy completo, que tiene todos los mandos a la mano, un auto deportivo muy práctico, el volante, eso es lo que yo les puedo decir. En mis primeros minutos de conducirlo, cuenta con varios modos de sonido de escape. El sonido que hace en el escape es increíble. Los sonidos de escape de los autos Ford, ah, como me gusta, ¿eh? Porque es fuerte, pero a la vez finito. Y en Dodge, por ejemplo, hablando del Charger, del Challenger, sí el sonido es como más abierto, muy abierto, muy ensordecedor. También, obviamente, me enchina la piel y me gusta muchísimo ese tipo de sonidos. Pero este se oye muy finito, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Algo que les recomiendo es que después de que laven su motor, aplíquenle W40 a algunos puntos claves, por ejemplo, como las terminales de la batería. Amigos, pues bienvenidos a otro video más aquí de su amigo Chumi de Autoshop. Oigan, pues vean qué hermosura de auto traigo para todos ustedes el día de hoy. Un auto ya legendario, así es, desde los años 60 hasta hoy, en la actualidad, 2024. Y obviamente ya salieron los modelos 2025, el Mustang. Este Mustang, les voy a platicar, amigos, es un año 2019. La verdad que está bastante interesante porque todavía es para aquellas personas puristas que les gusta mucho el poder, el rugir de los motores. Les platico, amigos, pues este cuenta con un motor Coyote de 5.0 litros. Y en su motor vamos a encontrar con 460 caballos de fuerza. Así es, transmisión automática de 10 cambios. Les platico, yo considero que es un auto definitivamente para aquellas personas que tienen el gusto, el poder, precisamente, tanto como adquisitivo como el gusto, amigos. Este auto, obviamente, está a la venta. Me hablaron, amigo Chumi, ven porque te quiero dar a que me ayudes a vender este auto. Y les platico, año 2019 cuenta con su factura de agencia. Solamente tiene 12.000 kilómetros, amigos. Así es, tuvo mucho tiempo guardado. Previamente vieron ustedes las imágenes del auto cuando lo sacamos del garage donde estaba guardado. Nos lo llevamos a la casa a darle un toque, una limpieza simplemente, una brillantada a la pintura. Y vean qué hermoso quedó. Yo les voy a dejar varias imágenes. Vamos a ir platicando con respecto al auto. El Mustang GT, amigos. Bueno, en este año del 2019 también salió el Mustang EcoBoost, que era de cuatro cilindros con turbocargador. También lo que me da a resaltar y me gusta para mí, un auto siempre musculcar, un auto que tiene potencia, pues obviamente ocho cilindros en delante es el rugir del escape, el rugir del motor es totalmente diferente, ¿verdad? Amigos, bueno, platicando precisamente del auto, te platico, el precio del mercado de estos autos oscila entre los 695 mil pesos y 760 mil, dependiendo el trato del auto. El precio de este auto es de 720 mil pesos. Así es, obviamente el precio es a tratar. Te mencionaba previamente que cuenta con su factura de agencia, pagos al corriente y obviamente, pues el carro tiene muy buen trato, como ustedes ya lo vieron en las imágenes y obviamente su manejo. Y bien, ¿qué les sigo platicando de este bonito Ford Mustang 2019? El GT motor 5.0. Oigan, para aquellos puristas es un auto genial. Créanme que es un auto donde usted se va a subir, se le va a quitar lo gordo, chaparro, pelón y feo, amigo. Así es, no va a ocupar usted de cirujano plástico. Esa es otra ventaja de este auto. Así me siento yo, pues, ¿qué les digo? Me describí yo mismo y bueno, me pongo en primer plano, ¿verdad, amigos? Y otra cosa bien interesante, la verdad, que se te quita la depresión con este auto. Todos te voltean a ver el rugir del motor, el audio que tiene el carro, el equipo de audio te envuelve bastante bien, el clima, el aire acondicionado súper cómodo. Los asientos son muy confortables. Definitivamente, creo que es un auto que lo puedes utilizar, lo mencionaba hace rato, lo puedes utilizar de diario, de uso diario, ¿eh? Definitivamente, si lo manejas a velocidad moderada, velocidad crucero, sin problema con el consumo de gasolina. Obviamente, cuando tú le das el arremangón, le dejas caer el pie al acelerador, pues, te va a consumir mucha gasolina. Esa es una realidad. No deja de ser un motor de ocho cilindros, ¿verdad, amigos? Este, pues, también en nuestro estéreo nos vamos a encontrar precisamente en nuestra pantalla. Tiene conectividad con iOS y, obviamente, con Android. Obviamente, nuestro GPS, nuestro mapa, los ajustes del audio, esos detalles que están bastante interesantes, las cuatro perillas que tiene para estos cuatro botones que ya están viendo ustedes en pantalla que nos ayudan a controlar primeramente las direccionales o intermitentes más bien, el control de tracción, los modos de manejo del volante. Obviamente, que eso es importante, tiene tres modos de manejo, el normal, el deportivo y el confort. Tiene tres modos de manejo el volante, obviamente, el normal, el confort y el deportivo, que son bastante bien. Yo lo traigo en el modo normal. En este botón de modo de manejo, son cinco modos de manejo, amigos. Obviamente, es el modo normal, el deportivo, el de pista, el de pista de carreras y el de nieve mojada. Entonces, yo, normalmente, pues, como no es mío el auto, tengo que manejarlo en el modo normal. No quiero mayores complicaciones. Pero, bueno, es un auto que te invita a salir a carretera. Tenemos aquí unas pistas muy bonitas, unas pistas de autopistas, quise decir, que tienes que ser muy prudente también, te lo digo abiertamente. Porque aquí en Jalisco, bueno, en Guadalajara, sobre todo en Guadalajara, no tenemos un circuito en condiciones, ¿verdad? Como para ir un fin de semana a hacer un track day. No lo tenemos. Entonces, pues, no queda nada más que, te puedes ir, por ejemplo, un domingo tempranito o un sábado al pueblo de Tequila. Está la pista parejita, está muy bonita. Lo desahogas el motor del carro. Tiene buenos espacios para que lo puedas correr. Quieres ir algo más de conducción de pista, moderadamente, con mucha conciencia. Mazamitla, amigos. La carretera Mazamitla está bastante interesante. También tenemos la carretera. Esa es una carretera muy, muy extrema. Es la carretera a Ixtlahuacán, precisamente. Acá para la barranca, para los camachos de muchas curvas, donde puedes sentir el manejo del carro. Tengo, te puedes ir, por ejemplo, un plan de barrancas rumbo a Tepic. No sé. Que lo disfrutes, que sientas. O simplemente aquí en la ciudad. En la ciudad, pues, tienes que ser moderado al conducir este carro. Algo bien interesante que cuenta con su freno de mano, precisamente. Tiene freno de mano para utilizarlo para los trompos, que es genial. Todavía ya los carros más actuales no lo tienen. A pesar de que es automático, lo puedes utilizar con los Shift Control, los cambios aquí de paletas en el volante. Entonces, sacarle un poquito más de provecho a la conducción, ¿verdad? Este, en toda la parte de la cabina, nos vamos a encontrar con un, con una iluminación que te, te es muy confortable. Tiene esa combinación de lujo y deportivo. Hay unos autos deportivos que son muy, muy simples, pero este todavía tiene los toques muy finos. La verdad que, sí, ya sé que están diciendo, ya, ya, párale, Chumi. Y, bueno, pues, es que estoy emocionado, me gusta y se lo estoy transmitiendo a ustedes, amigos. Creo que es la mejor parte. Y, bueno, casi siempre hablamos, la mayoría de las veces, en un porcentaje muy alto, nos dirigimos hacia los, hacia los hombres, ¿verdad? Pero también hay mujeres que les gustan los autos deportivos y que también tienen un poder adquisitivo. Y también, tranquilamente, es un auto que te brinda toda la seguridad y todo el control para que también puedas sacarle un desempeño. Pero con tu seguridad, si no tienes mucha pericia para el conducir, que es el caso de la mayoría de, de, de las personas, ¿verdad? Que no tenemos esa, esa pericia para la, para conducirlo. Pues, nada, amigos, yo espero que les haya gustado este video, que el auto les haya llamado la atención. Y, obviamente, vamos a poner el turbo, agárrate bien. Y, bueno, pues, es, es, es eso, el rugir. Vamos a moverle el escape deportivo, ahí se lo pusimos. Y vamos a escuchar el ruido, fíjense ustedes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito se siente, definitivamente! ¿Escucháis el sonido? ¡Ah, definitivamente se te va la depresión con este auto! Muchas gracias por confiar en mí. Este espacio se lo dirijo directamente al propietario del auto. Siempre con mucho respeto para, para su auto. Pero es un auto que sí te invita a hacer esas, a hacer eso, esos, esos pequeños acelerones, ¿verdad? Pues, ahí está. No podía dejarlo de no hacer, porque yo quería que ustedes escucharan y percibieran esa sensación, ¿verdad? El auto, yo personalmente le voy a contestar las llamadas. El auto está a mi cargo. Eh, lo tengo en la ciudad de Guadalajara. Agende una cita. Y, previa cita, lo podemos mostrar el auto, amigos. Nos vemos en un próximo video. Y acá está mi camarógrafo estrella, mi bebé hermoso. Mi bebé precioso que me acompañó hoy a grabar. Te amo mucho, José Matías. Te acompañé, papá. Este auto te gustó mucho el turbo. Ajá. ¿Cómo sentiste el motor, el turbo? Coquilleo, felicidad, coquillas. Pío, poquito de felicidad. Excelente, hijo. Gracias por visitar. Suscríbase al canal de papá. Le doy like. Y tomeo hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias, amigo. Gracias, amigos. Gracias, mi hijo hermoso. Te amo. Te amo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chau. Chau.